Yo lo soy Nosotros los cholos no pedimos nada Pues todo lo hicimos y todo nos alcanza Deja que mi empresa crezca a sus anchas Treparlo más alto tras de mis ganancias Amando mi tierra, moviendo industrias, cosechando ganas Y echar a los vientos una carcajada Dices que soy triste, ¿en qué siglo vives? Perdón que te corrija, soy cholo con alma Fuerte como piedra, cero melondrama Acepta mi progreso, guárdate las lágrimas ¿Acaso no es cholo palabra? Muy noble y peruana Enseñes en la escuela Aprendas y amarla Somos una fuerza Real y con ganas No somos promesas Bonitas y falsas Deja que mi empresa crezca a sus anchas Treparlo más alto tras de mis ganancias Amando mi tierra, moviendo industrias, cosechando ganas Y echar a los vientos una carcajada Hay una nueva versión de Perú y te invitamos a que seas parte de ella Si ganas desde 30 soles al día, pide tu préstamo y abastece tu negocio en esta campaña escolar Yo lo soy Y no me compadezcas Para una nueva versión de Perú, una nueva versión de Mi Banco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!